Pasa que sí Venga va, vele recogiendo Si quiere ¿Cuántas peras? ¿Me voy a recogiendo ahora? ¿Una ola? Recoge, recoge, rápido Ahí, ahí, vale, vale Jeje, bravo La vas a soltar rápido Míramela, muéstramela, muéstramela Vale, vamos a acercarnos a la orillita Ah, venga, los dos Venid los dos a la orillita y soltadla, va Acercadlos a la orillita y la soltamos Con la caña es igual, no te preocupes Déjala ahí en el hierro Ponla en el hierro Ya no importa que venga, que se lo ha encapado Bueno, aquí te conmigo la mano